La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No quiero en clase más gritos, ni a los que no quieren escuchar. Haced caso a vuestros profes, pues son los que os enseñarán. A vosotros los papis también os quiero regañar. No deleguéis en los maestros lo que en casa debéis dar. A los profes aquí presentes os quiero felicitar por el buen hacer con ellos, enseñarles, educarles y darles felicidad. No dejéis que este ministro desmotiva al personal. Sois un bienpreciado que tenemos que valorar. Y ya no me extiendo que se me cansan de escuchar. Sobre estas palabras os digo, para todos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.